Veamos más ejemplos para la fórmula número 2 Seguimos con la fórmula número 2 Si se presenta una raíz, por ejemplo, cuadrada de x más 5 Entonces ya no hay raíz cuadrada en tabla Sin embargo, la raíz cuadrada lo podemos acomodar como x más 5 elevado a 1 medio Y sigue siendo la 2 Ya que esto es u y esto es n No nos olvidemos que u es coeficiente u Si acá fuera 2x, ah, ya no sirve, ya es un método Por ahora, tabla ¿Qué dice la fórmula? Dice u elevado a n más 1 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c En realidad es 3 medios, ¿no? Si quieren notar 3 medios en vez de 1 medio más 1, que es lo mismo Y si fuera un tercio, si es raíz cúbica es un tercio, ¿no? Cuando esté, por ejemplo, en la parte de abajo Por ejemplo, x, 6, ah, no hay tanta tabla No hay La número 3 está abajo, pero es grado 1 Entonces, cuando esté abajo y tenga grado diferente de 1 ¿Qué es lo que van a hacer? Aplican propiedades de potenciación Lo suben con signo cambiado Y otra vez aplican la fórmula número 2 Donde esto es u Y eso es n ¿Qué dice la fórmula número 2? Dice u elevado a n más 1 menos 6 más 1 es menos 5 Y listo Pero Si fuera así Ahí no me van a aplicar la número 2 Ahí es la 3 Grado 1 es la 3 Cuando es diferente de 1 es la 2 Si es 1 es la 3 ¿Por qué? Que si yo aplico la 2 Observen lo que va a pasar Si yo aplico la 2 Va a subir, le supone que hay un 1 Va a subir con menos 1 Y menos 1 más 1 es 0 Sobre 0 más C Y un número sobre 0 no existe Entonces, por eso Esto está mal Mal Cuando aplico la 3 Solamente la 3 A ver, voy a aplicar Perdón Cuando aplico la 2 La 2 aplico en todos los casos Donde este grado sea diferente de 1 Cuando sea grado 1 Ahora es la 3 ¿Y qué dice la fórmula 3? Dice Logarismo del denominador Lo mismo ocurre con esta expresión Si acá fuera, por ejemplo 5x menos 8 No puedo ¿Por qué no puedo? Aplicar tabla por este coeficiente Debería ser 1 Por eso no puedo Pero Y si fuera acá x menos 8 Ahora sí puedo Sigue siendo la fórmula 3 Coeficiente 1 Logarismo del denominador Entonces, ¿Cuándo aplico la 3? Cuando sea la exponente 1 Y además Coeficiente 1 Como ya sabemos Entonces, ahí tenemos Ejemplos para la fórmula 3 2 La fórmula 3 Veamos Fórmula 4 Vamos repasando Fórmula 1 Primero, después vamos a ver manejo de métodos Ya vamos a entrar a los métodos Por ejemplo, ¿Cuándo aplico la 4? Elevado a x ¿Puedo aplicar la 4? Claro que puedo E a la x y más c Eso hice la fórmula 4 Pero, ¿Qué pasa? Por ejemplo Si acá dijera 2x No se puede No se puede Por tabla ¿Qué se aplica? Un método Eso lo vamos a ver luego ¿Por qué no se puede aplicar? Por el coeficiente Debería ser 1 Entonces, no Cierro ver Si acá afuera x más 10 Ah, ahora se puede El coeficiente es 1 ¿Qué hice la fórmula? Todo esto se va a llamar U dice Ah, entonces E a la u Es E a la 1 más Más c Se puede Porque debería ser coeficiente 1 ¿Qué hice la número 5? La número 5 dice A ¿Qué es A? Un número positivo Por ejemplo, 7 ¿Puedo aplicar? Claro que puedo aplicar A a la u Entonces es A a la u Logaritmo de A Más c ¿Qué pasaría Si acá afuera 7 elevado a 2x? Ah, ya no se puede No se puede Pero Acá sí puedo Acá no podía acomodar Acá sí puedo acomodar Si agarro Coloco eso ¿Es lo mismo? Claro que es lo mismo 7 al cuadrado es 49 Y ahora sí ya puedo Porque el coeficiente es 1 Acá el coeficiente era 2 Por propiedades Lo convierto en esto Ahora el coeficiente es 1 Ya puedo Entonces acá esto es U Y esto es Perdón, esto es A Y esto es 1 Entonces El número Elevado a Sobre El logaritmo del número Más c Como ven En algunos casos Se va a poder acomodar Acá no lo puedo acomodar Si lo acomodo Va a ser el cuadrado Y lo acomodo Es solo para E Acá sí se puede acomodar Entonces en algunos casos Van a tener que acomodarlo Aplicar tabla En otros casos No, no se puede Definitivamente no se puede ¿Qué vamos a hacer? No es que no se pueda resolver Se puede resolver Pero por un método Ahí tenemos entonces Ejemplos para la fórmula 4 Y la fórmula 5 Vamos a